Fujin es la para. Así que él tiene una semana practicando con Fujin. De hecho, para no agarrar a Robocoy, ha empezado a tirar tiros. No, yo le voy a coger Robocoy. Si él me coja a Fujin, yo le voy a coger Robocoy. Oye, un tipo me cogió a Robocoy y empezó a tirar tiros. Yo lo grabé el video. Me ganó a tiro limpio y le cogí a Jay la otra. Ven, ven, ven. ¡Oh! 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 Estaba contando con eso, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no lo hagan. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, bro, no me ha dejado hacerle nada. Iba a ver para arriba de mí, que es lo que le de este hombre. ¿Y qué fue lo que yo le hice? ¿Y qué fue lo que yo le hice? ¿Y qué fue lo que yo le hice? El nivel de esto lo tiene con un escocho. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué fue lo que yo le hice? ¡Oh! El tipo está muy agresivo con Gira. ¡Ay! El tigre está muy agresivo con Gira. Está calladito, está calladito, calladito. Compré. Oscilam. 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 Oscilam, bro. Pero no ha... por-no ha... ...pero no abre el pana. No está molesco dentro de este. Oscilam. 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 Olvídate. Olvídate. el dios, es Prue, pero no, Prue, vengame vengame, que el acabo conmigo Prue, vengame Prue, tu me la vengas, verdad Ven, que no cojo esa, ven, ya si no cojo esa Ven, que ya si no cojo esa Ok, ok Oh, oh, Prue, vengame, por favor Prue, vengame, por favor Prue, vengame, este es mi último golpe Ay, Arielito Uff, que abusador Uff, que abusador Uff Oye, Ariel, no te dejes brillar Uff, Prue, no, estaba para favor Oye, no, que abuso Dios, que abuso Que maldito abuso Que maldita pampara Diablo, porque Nati estaba pasando por el centro de la televisión Oh, si, oh, Nati estaba pasando Nati estaba pasando Diablo El tipo herdi Prue, tu viste, tu viste, tu viste Cuando hubo una vaina que no se esperaba Oye, yo dije, oye, nada más me No, Nati, aquí en el medio, por eso fue Yo dije, nada más me salvo una sola vaina Rompele los huesos en el suelo y ese Si se te va a agarrar, pum Uff